pues así es amigos grande revuelo grande vuelo ha causado la carta del mayo zambada que revela la verdad de su secuestro pues ahí anda la chariza tratando de explicar esto y echa más maromas que chita la de terza si amigos grande vuelo a ha causado la carta del mayo zambada y los chai los andan echando más maromas que nada lo siento aquí es que esta carta descubre la complicidad de lópez obrador con su amigo de sinaloa amigos y hasta el gobernador de sinaloa amigos vamos a ver este vídeo del gobernador de sinaloa como está nervioso y como le lame las patas a obrador y le lame el trasero y a clavo de chemban halagándolos y diciéndoles salven me salven mi pellejo salven mi pellejo porque estoy atascado amigos es como cuando alguien está en el pantano y anda tirando la liana a ver quién lo salva el gobernador de sinaloa está nervioso amigos en una entrevista loco de palacio que le hicieron a bote pronto defiende al gobernador rocha de sinaloa y dice hay que esperarnos hay que esperarnos a ver qué dice el gobernador rocha pues ya dijo que él no tiene nada que ver amigos y llora y llora como un bebé el mayo dice claramente que iba a una reunión con el gobernador rocha y con otro individuo llamado cuen ese cuen es el alcalde de culiacán amigos así que no hay duda iba a una reunión con estos dos según eso iban a esa reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los políticos sinaloenses dijo el mayo zambada así que no hay duda y ahora este gobernador está que echa amigos no haya que hacer no haya que hacer danza y danza y danza de miedo esto confirma también amigos que los amigos de lópez pues tienen controlado todo el estado de sinaloa y pues ellos mandan ahí en sinaloa y este gobernador está más nervioso que una cabra vamos a ver este vídeo amigos de este gobernador como leche a flores a lópez obrador tratando de salvarse lo que estamos haciendo presidente lo quiero conectar ahora ahora este día este día me recuerdan lo que me anunciaron el día 25 estaba fuera del estado y que grabé un vídeo donde digo no estoy en el estado pero de a la distancia quiero expresar mi preocupación y mis condolencias lo dije en un vídeo desde fuera del estado el 25 y ahora hay una presunta carta de uno de los apresados ese día 25 es una carta del señor ismael zambada que junto con él que junto con él fue capturado el señor joven joaquín guzmán de el cártel de sinaloa es muy común que a sinaloa cualquier dato sobre ese tema lo sobresalte demasiado hay que admitir aquí nació y aquí se desarrolló personalmente tengo un libro sobre el caso sobre él el problema del narcotráfico tengo que sea publicado y que está ahí se llama el disimulo y tenemos que admitir que es una particularidad sin embargo no admitimos el estigma de que todo no admitimos ese estigma ese estigma luchamos contra él y lo que en esa carta se dice presidente pues más o menos la versión de cómo ocurrió el evento del 25 donde capturaron a ambos no lo voy a relatar porque no es mi función pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados entre otros rubén rocha moya gobernador del estado que esta fue la razón quizá el gancho para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada yo quiero decirles una cosa sin ataduras de ninguna naturaleza primer lugar yo no estaba ese día en sinaloa todo lo me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche y regresé el siguiente día muy tempranito dos no tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema se habla del problema de la universidad no tiene no hay por qué los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno no tenemos nosotros complicidad con nadie y eso y eso es profesando justamente la política del presidente hay complicidades por lo tanto si dijeron que iba a estar yo pues mintieron y si les creyó pues cayó en la trampa o no no tenía por qué no tengo por qué ya dije esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones que declaro eso tengo la manera ya me han preguntado muchos periodistas esta es mi declaración no hay absolutamente nada nada que pueda vincularme con ese asunto nada lo digo con de manera tajante contundente nada si en algún momento pensaron que pues eso nos podía hacer daño porque resulta que el estigma alcanza tanto presidente que yo soy de Bahiraguato y dicen cada rato se le ocurre a una serie de periodistas hasta en un portal una portada me pusieron yo soy de Bahiraguato antes me quieren hacer narco a fuerzas no no tenemos ni los de Bahiraguato la gente de Bahiraguato es gente trabajadora buena y la de Sinaloa es gente buena trabajadora de tal manera que no existe ningún elemento para que nos lleven en el estigma dos presidentes que quiero lo dirijo al presidente y también a la presidenta segunda cuestión atendiendo a su humanismo a la política humana a la lucha contra la corrupción a la lucha contra la violencia yo soy aprendiz del presidente un aprendiz comprometido con su política no lo puedo dejar quedar mal no puedo permitir que se pretenda manchar porque muchas de las cosas tienen ese propósito mancharme a mí y de paso ver si se mancha al presidente no no admitimos nada de eso pues atendiendo a su política humanista contra la violencia les decimos no tenemos nada que ver con esa violencia que se manifestó el pasado 25 de julio y lo he dicho y lo digo ahora por eso mismo y al margen de las circunstancias he expresado desde el día que tuve oportunidad de hacerlo a través del video mis condolencias a la familia del ex rector de la universidad Héctor Melesio Cuen hoy lo reitero no queremos no queremos prejuzgar nosotros no incluso les digo lo está investigando el tema del del asesinato la fiscalía del estado tiene una hipótesis y dijo puede haber otras no canceló pues yo les quiero decir para que no haya sospechas de ninguna naturaleza más bien le quiero pedir al presidente que por favor sea el conducto para hablar con el fiscal general de la república y decirle que nosotros quisiéramos que atraiga la investigación investiguen la fiscalía general que esté allá y que se garantice una mayor imparcialidad no queremos estar bajo sospecha no hay razón para eso pero no queremos lo haría mucho mejor y estaríamos más satisfechos por la capacidad misma que tiene la fiscalía por el entorno en que se dio este tema que lo investiguen ellos que lo atraigan ojalá eso tiene que acordarlo la fiscalía hace un estudio pero como gobernador quiero solicitar que el presidente nos ayude con el fiscal general para que se atraiga por la federación este tema con ello quiero dejar aquí esto esta es mi posición con respecto al asunto hay manera ahí me han visto algunos periodistas ya me habló la de los ángeles el que sacó la carta le dije luego vamos a darles información hay elementos que se podrán dar y poder demostrarse nuestra posición al respecto y termino ya voy a terminar no quise no quise dejar pasar en el evento frente a mi presidente y a mi presidenta para dejar absolutamente clara nuestra situación no hay nada y bueno que le busquen se van a investigar que le busquen no hay nada nosotros no tenemos no tenemos complicidades presidente se lo he aprendido no solamente se lo he aprendido estoy comprometido con su expresión no hay complicidades con el crimen otros no las cosas no se arreglan allá ni buscamos el día que seamos incapaces de atender los asuntos por las instituciones del estado ese día nos vamos no la vamos a derivar a nadie menos a las organizaciones delincuenciales ese no va a ser nuestra postura quiero terminar agradeciéndoles a todas y a todos de manera muy puntual desde el fuerte escuinapa angostura culiacán por supuesto nabolato guasave salvador alvarado desde todos todos los lugares que vinieron a ver al presidente y a ver a la presidenta y les digo es un honor estar con obrador es un honor estar con claudia hoy muchas gracias